Quiero desceder tu aforza, linda mujer Quiero tener tu cariño, linda mujer Quiero vivir este sueño, linda mujer Que me le va a la oscura, linda mujer Quiero amanecer consigo de poco a poco Recorrer tu cuerpo lindo, embriagar mis sueños Pois este desejo queima, sem compaixão Temas com que ofreca tudo a cada son Quiero amanecer consigo de poco a poco Recorrer tu cuerpo lindo, embriagar mis sueños Pois este desejo queima, sem compaixão Recorrer tu cuerpo lindo, embriagar mis sueños Quiero que me abraces forte, linda mujer Comprender de meus brazos, linda mujer Esa mi estrela, linda mujer A que inspira meus poemas, linda mujer Quiero amanecer consigo de poco a poco Recorrer tu cuerpo lindo, embriagar mis sueños Pois este desejo queima, sem compaixão Pois este desejo queima, sem compaixão E faz com que o pecado, tu, tu, tu Quiero amanecer consigo de poco a poco Recorrer tu cuerpo lindo, embriagar mis sueños